Sí, después de un mes y una semana, como hablábamos el otro día por la radio, habíamos hecho un planteamiento para tratar de carnos con los tres puntos de local, una intención bien ofensiva y bueno, pudimos ganar los tres puntos, inclusive pudimos convertir más de dos goles, que era la idea interna que yo tenía, que no se le va a comentar a los chiquilines, pero me parece que es un muy buen resultado y nos deja muy cerca la clasificación. Jugando muy bien, Pájaro, por momentos fue un primer tiempo, Maldonado fue totalmente dominante, es el tiqui-tiqui del Pájaro, Francisco Noel Plaga. Sí, yo no sé si todo el primer tiempo, porque me parece que los primeros 15 minutos, con pelotas largas, más que nada en nuestra zona izquierda, la zona oeste nos complicó, hasta que logramos encontrar la tranquilidad, me parece que lógica también del primer partido local, la mayoría de los chicos con público y todo ese tipo de cosas, y cuando logramos tener la pelota en nuestro poder, de mitad de cancha para arriba, tuvimos un muy buen primer tiempo, que de hecho convertimos tres goles. Es acariciar la clasificación en este resultado, ya con un empate el próximo sábado ante la Valleja estaría clasificando Maldonado. Sí, lo habíamos hablado hace bastante tiempo ya, de hecho tenemos puntaje perfecto y creo que estaría bueno que el sábado que viene pudiéramos lograr la clasificación, cosa que ya nos permitiría ir mirando cuáles serían los posibles rivales, tener más tiempo para trabajar. Hay una cosa que es bastante importante, que lo hemos hablado varias veces, quizás nosotros lleguemos a jugar, después de jugar con zona oeste, nos tocaría libre con Aiguá y capaz que jugaríamos la última fecha con zona oeste de visitante, ya con el torneo de divisiones juveniles terminado, lo que significaría que tendríamos los chiquirinos durante toda la semana, solamente con la carga de la selección. Algo que no estaba en los planes, que finalmente a raíz de la suspensión de más de un mes del campeonato, sirve como una buena forma de tener los chiquirines. Sí, hemos hablado más de una vez, nosotros si no se hubiese parado hubiésemos jugado cinco partidos teniendo la competencia interna, no significa no tener la competencia interna, que nosotros vayamos a salir campeón del interior, pero sí me parece que por el tema de la carga de los entrenamientos de los chiquirines y la motivación de tenerlos solamente para la selección y no con dobles objetivos, creo yo, de hecho cuando no se jugó y no se jugó tampoco a nivel local, nosotros observamos un levantamiento más que nada en la parte anímica, en la parte física, porque no nos tenemos que olvidar que estos son chiquirines y adolescentes que aparte de jugar al fútbol, estudian, tienen jornadas largas de estudio y más sumado al entrenamiento del equipo, más sumado al entrenamiento de la selección, se siente. Bueno, si viene la Valleja ya para cerrarla, por lo menos la fase como locatario de Maldanado. Sí, un rival durísimo, yo creo que va a ser más duro acá inclusive de lo que fue en la Valleja, tiene un muy buen equipo, siempre la Valleja tiene un muy buen equipo, estaban temprano los entrenadores, los vi, los conozco, estaban temprano observando el partido, creo que acá se puede dar otro partido, allá fue un partido muy físico, más parecido a una categoría sub-17, sub-18, que un torneo de sub-15, es un equipo que propone la Valleja y nosotros vamos a salir a proponer también. En la medida que nosotros logremos un resultado positivo, estaríamos clasificados y con la tranquilidad de poder trabajar sabiendo más o menos, como te decía, cuál puede ser el rival que nos toca.